y muy buenas a todos como siempre bienvenidos si a un nuevo vídeo a un mega y excelente aporte informático que como siempre ya te la sabes lo encuentras abajo en la descripción porque seguramente te ha llegado a suceder que necesitas reparar tu sistema en este caso el sistema de ios tienes algún problema cualquier problema que tengas allí en tu dispositivo como poder solucionarlo en esta temporada en la cual directamente voy a irme ya el grano porque hay una excelente campaña de un sistema el cual lo puedes adquirir directamente los enlaces abajo en la descripción con una excelente campaña que están lanzando pues todo con todo esto del día sabes del cobicho puedo mencionar demasiado pero cómo poder reparar tu sistema tu sistema directamente no llevarlo directamente a modo local sino repararlo tú mismo hacerlo tú mismo aquí directamente te dice la competencia de su campaña de lo que es reparación local contra una reparación de software acá tal cual te dicen las ventajas las desventajas obviamente el tiempo de entrega y hacerlo tú mismo te cuesta prácticamente de 1 a 30 minutos así es que el costo promedio de poder realizarlo es más bajo obviamente si tú lo haces pues tal cual con un súper software y pues obviamente las medidas de protección siempre lo que es el cobicho así es que ya lo sabes poder hacerlo directamente desde tu casa desde tu hogar sin la necesidad de estar saliendo de estar llevándolo a un sistema de reparación así es que hazlo por tu propia cuenta siempre las medidas de sana distancia si es que lo vas a llevar pero como dicho directamente lo mejor es poder realizarlo tú mismo con un súper software si es que están lanzando lo que es este gran sistema puede salir directamente aquí a la ruleta para que puedas obtener un excelente promoción puedes obtener directamente un súper software si es que vale la pena que conozcas esta gran campaña de un funk para reparación de tu sistema y bueno ya tal cual voy a pasar directamente ya el grano porque tengo aquí lo que es el súper software un funk ios system repair vamos a ejecutarlo tal cual como he dicho los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción software totalmente pues free de hecho hay una versión pro pero no voy a estar utilizando la ahora porque como he dicho esta campaña se basa en que puedas utilizar este súper software desde la comunidad de tu casa sin necesidad de estar saliendo obviamente con todo esto del cobicho y las medidas de sana distancia pero obviamente hacerlo desde tu hogar así es que tal cual ahí lo tengo voy a estar grabando a doble pantalla para que veamos lo que es el dispositivo vale pues ya estoy grabando a doble pantalla ahí está lo que es el dispositivo en cuestión como poder repararlo tal cual podemos encontrar que con este súper software un funk ios system repair podemos directamente ponerlo en modo de recuperación si le doy directamente clic aquí podemos observar que me lo tumba entrando en modo de recuperación en el dispositivo siempre es muy obviamente claro que debe estar pues conectado no debe desconectarlo para nada y ahí está por ejemplo que podemos observar modo de recuperación puedo salir de ese modo de recuperación en el caso de que queramos realizar esto de que básicamente poder subirlo restaurarlo pues mira lo podemos hacer de manera sensacional pero si existen otros problemas en el dispositivo déjame decirte que este súper software te va a ser de mucha utilidad así es que por ejemplo ahí podemos observar vamos a esperar a que termine este proceso ya finalmente ha terminado le voy a dar aquí en cerrar le podemos darle aquí en empezar podemos observar que puede reparar prácticamente entre varias cuestiones aquí error en el dispositivo atascado por la pantalla que por ejemplo alguna clase de error por ejemplo iphone desactivado mi iphone no carga mi iphone no prende atascado en la pantalla a veces ha llegado a suceder esto que se queda en la pantalla negra y directamente atascado en nadie ese error de drivers error del dispositivo problemas de actualizaciones así es que por ejemplo si se te llegó a quedar atascado en la pantalla bueno le puedes dar aquí en reparar ahora dice que hay se puede hacer una reparación estándar o una reparación más avanzada esta reparación más avanzada pues demora más y obviamente se van a perder todos los datos en la reparación estándar son reparaciones de problemas comunes pero pueden solucionarse de manera totalmente pues fácil y sencilla así es que directamente le podemos dar aquí en reparación estándar nos dice que el dispositivo la versión del firmware que se va a obtener es la necesaria le podemos dar directamente acá en descargar este es un proceso que va a tardar un poco porque porque se van a estar obteniendo 2.81 gigas de la última versión para poder repararlo para poder restaurarlo totalmente bien sin la necesidad de que se estén perdiendo los archivos así es que vamos a esperar un poco a que finalice lo que es este proceso y luego después de esto ya finalmente ya lo que nos quedaría es esperar un poco al procedimiento que básicamente el dispositivo ya se encuentra de manera totalmente correcta un método totalmente fácil totalmente sencillo con lo que es un fun ios system repair como he dicho totalmente fácil totalmente disponible y bueno ya tal cual estos procesos pueden ser un poco tardados un poco demorados va a depender de tu dispositivo puedes directamente restablecer el dispositivo modo fábrica a modo general restablecerlo directamente ahí con todas las opciones con las cuales cuenta ya este super programa y así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción este procedimiento es más tardado en la parte de poder descargar lo que es el firmware luego después ya puedes entrarte en cada una de las opciones con las cuales cuenta así es que ya es cuestión de esperar un poco al dispositivo y después de esto ya básicamente podrás obtener y poder tener pues totalmente libre y poder ya disfrutar de lo maravilloso que estos dispositivos sin ninguna clase de error así es que los enlaces de ios system repair que soluciona todos los problemas prácticamente es que se enumeran ahí estarán pues obviamente el enlace este mega software abajo en descripción también la campaña para que lo estés utilizando y no estés ahí trasladándote a un sitio local sino que tú lo hagas por tu propia cuenta directamente tú sé el pionero y de esta manera pues te proteges totalmente ante el pico bicho que es el lema de un phone ios system repair poder no salir de tu casa quédate ahí tomar tu distancia y poder hacerlo desde tu hogar así es que ya lo sabes todos los enlaces van a estar abajo ahí en descripción ahora sí me despido recuerda como siempre suscribirse canal activar la campanita de las notificaciones más de productos fuera pisa